Hola, ¿cómo están todos? Les damos la bienvenida una vez más a Charlas en Casa en esta nueva temporada que les ofrecemos desde Cultura de Casa de Santa Cruz. Hoy les vamos a presentar a Lucía Torres, ella es una artista visual grabadora, muy sensible, vivió 30 años en Río Gallegos y actualmente está viviendo en Buenos Aires hace 6 años. Lucía, te queremos dar la bienvenida y te queremos agradecer por estar participando con nosotros, estamos muy contentos que nos estés acompañando. Queremos saber, Lucía, cómo pasaste los primeros meses del aislamiento en relación a tu producción artística. ¿Qué tal? Agradezco muchísimo a la Casa de Santa Cruz, a Adriana Soto y todo el equipo de Cultura que me invitaron a hablar amablemente a participar de estas charlas que son preciosas y les agradezco fundamentalmente porque siempre se acuerdan de mí y siempre me convocan para los proyectos. Los primeros tres meses de cuarentena estuve lejos de mi taller, viajé por los primeros 15 días que pensábamos todos a Córdoba cuidar a mis padres y viajé sin materiales, con lo cual los primeros días dentro de la perplejidad en la que me encontraba pedí a los vecinos algún material que tuvieran para prestarme, ya que todas las librerías estaban cerradas, pero después se me presentó el problema de que dibujaba, cómo representaba este momento tan particular de la humanidad y no encontraba manera. Comencé a levantarme muy temprano, ya que el resto del día estaba ocupada, a dibujar y dibujaba ciudades vacías, pero no me decían nada, o sea, estaba lejos de lo que es mi expresión. Por lo cual me relajé y seguí estudiando e investigando y trabajando en los proyectos en los que ya me encontraba. Y bueno, después de tres meses logré volver a casa y ahora estoy fascinada en el taller trabajando todo el día. Realmente este periodo de aislamiento para mí fue súper fructífero, en general para los artistas, ¿no? Porque no me queda tiempo ni para ordenarlo ya ordenado, problema que tienen muchos porque en el taller siempre tenemos trabajo, siempre tenemos nuevas ideas y a medida que trabajamos se van abriendo nuevas puertas, así que es imposible no tener algo para hacer. Algo que nos gusta mucho saber de nuestros artistas es en qué se inspiran, ¿en qué te inspirás para construir tu obra? Yo tengo un hilo conductor a través de mi obra, en el cual siempre está el hacer visible lo invisible. Me fascina todo ese mundo íntimo y secreto de los personajes y las historias que no figuran en los libros de historia. Me fascinó y me parece algo maravilloso los distintos, los libros que hicieron Pablo Vicer y Milagros Pierini, que muy amablemente cuando yo empecé en mi serie anterior con Migrante a trabajar con las mujeres, cuando le escribí a Pablo, porque sabía de las entrevistas que siempre se publicaban en el diario, él generosamente me envió los borradores del libro de los españoles. Y realmente es algo para mí tan emocionante porque, no sé, esas pequeñas historias de todos los días son sublimes y por momentos pienso deberían leerla todos, todos los habitantes de Santa Cruz para ver cómo se formó nuestra provincia, cómo se formó nuestro país, cómo forjaron esos grandes hombres y mujeres, a los cuales no les fue para nada fácil, cómo pasaban los días. Hay historias fascinantes. Entonces, hace tiempo ya que me dediqué a transcribirlas, porque aparte yo no pude conseguir los libros de Pablo, porque hace cinco o seis años que estoy en Buenos Aires y para mí tendría que tenerlo todo el mundo. O sea, se deberían hacer más ediciones, entonces me preocupa que no los pueda leer la gente. Entonces yo los transcribo y voy seleccionando las historias que se relacionan con lo que yo estoy buscando o con lo que yo quiero expresar y los transcribo para hacerlos visibles en mi obra. Es un homenaje a ellos, a estos dos grandes investigadores que se han preocupado por registrar esa memoria oral tan importante sobre los cimientos de nuestra provincia. Y bueno, me encanta, me encanta. Bueno, la tecnología nos acompañó bastante en estos meses para comunicarnos y entre otras cosas. ¿Cómo te llevas vos con la tecnología y tu trabajo y las redes sociales? La tecnología siempre ha sido parte de mi obra porque me gusta mucho trabajar a partir de la fotografía y a la cual voy interviniendo o voy transformando en la computadora. El tema de las redes, sí, en esta etapa especial de aislamiento es como que me entusiasmé, me metí en mi cascarón y me costó y me cuesta salir y aparecer o dedicar tiempo para leer y publicar. Sí, entro en algún momento, miro un poquito de lo que aparece en el momento y cierro porque estoy como muy metida en mi mundo, en plena producción. El artista tiene diferentes periodos, ¿no? Bueno, yo en este instante estoy en este periodo de plena fluidez y producción entonces no quiero que se me escape ninguno de los minutos. Sí creo que la tecnología es importantísima. Me alegra que este aislamiento haya acercado la tecnología a todos, a las personas de todas las edades. Dentro de la tecnología hay cosas, pero fascinantes. Yo siempre digo, me da pena haberme puesto grande porque hay tanta cosa fabulosa que no sé si me da la cabeza para aprenderla ya, pero es fascinante el mundo de la tecnología y de la tecnología en el arte fantástico. Gracias, Lucía, por contarnos tantas cosas tuyas. Nos interesa saber más de vos. Por eso te vamos a preguntar, ¿qué es para vos el arte? El arte para mí es la vida. Dediqué los 30 años que estuve en Santa Cruz. Dediqué fundamentalmente mis horas a la pedagogía, que también es otra de mis fascinaciones. pero desde que me jubilé, desde que me retiré de esa pedagogía que también estaba relacionada con el arte. O sea, yo creo firmemente que el arte es una de las herramientas fundamentales para fortalecer y construir el andamiaje del hombre sensible, del hombre bueno. Y a eso dediqué mis horas mientras fui maestra o cuando estuve en el Museo Micheli. Porque creo firmemente que ese es el camino. Mediante la educación, desde los años más pequeños hasta grandes, es el camino de la vida para el hombre bueno y para el país también. Bueno, pero a partir de que me jubilé, me dediqué por completo al arte, a mi vida, a mi ser artista y a mi obrar como artista. Y bueno, desde que abro los ojos ya aparece una obra o algo en lo que estoy pensando o algo que estoy investigando o otra puerta que se abre y me duermo también pensando. Así que para mí el arte es la vida y todos los actos de mi vida están relacionados a mi ser artista como mujer, como madre, como amiga, como en todo el obrar diario. ¿Qué le podés recomendar o decir a los jóvenes o a las personas que nos están mirando y quieren involucrarse con las artes? A los jóvenes, ¿qué les puedo recomendar o qué les puedo decir? Primero, que sean fieles a sí mismos, que no traten de copiar o de subirse a un carro de la moda, que estudien, que investiguen. Hoy tenemos a la mano, gracias a la tecnología, tenemos el mundo. Podemos visitar obras de todo tipo, de todo el mundo y de todos los lugares del mundo. Antes no teníamos esa posibilidad y yo, o sea, me maravillo, voy descubriendo cosas y todos los días digo pero ¿cómo no conocía esto? Esto debería haberlo sabido. Entonces, las formaciones de grado hoy son mucho más completas que las que tuve yo, por ejemplo, o cualquiera de los artistas de mi generación. Son mucho más completas porque es todo mucho más abierto. Al margen de eso, siempre es conveniente formarse en talleres o en talleres me refiero no solo talleres físicos de una disciplina en particular, sino talleres de formación, de clínica, de obra, de todo tipo de elementos que ayuden al crecimiento personal y al crecimiento de la obra. Bueno, y para ir cerrando queremos saber ¿qué planes tenés o qué va a pasar con tu obra en el futuro? ¿Tenés algo pensado? ¿Qué pasa con mi obra en el futuro en este momento? Bueno, primero tengo pendiente una residencia de grabado en México que tenía fecha de viaje para el 26 de marzo. Gracias a Dios no alcancé a viajar porque hubiera sido un problema. Así que me queda pendiente en cuanto se solucione todo este problema de fronteras y de todo lo que ya conversamos todos los días. Tengo mis pasajes abiertos para ir a México a hacer una residencia de un mes o dos. Y estoy preparando una exposición para el próximo año que en gallegos siempre me gusta cuando inicio una nueva serie o abro una nueva puerta no sé, tengo no sé si se la acaba la o qué pero me encanta mostrarla primero en Río Gallegos o en Santa Cruz y después moverme hacia el resto del país. Así que yo calculo que en la segunda mitad del año próximo podrán ver lo que estoy haciendo es una obra diferente dentro de esta misma línea de la que hablaba con estas historias con estos registros pero es una obra no tan convencional no es solo grabado es una obra más aérea que ocupa el espacio yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo y espero que que bueno que ustedes puedan compartirlo conmigo. Lucía si querés decir algunas palabras a las personas que nos están mirando agradezco nuevamente a Adriana Soto y al personal de Cultura de la Casa de Santa Cruz que siempre están muy cercanos a mí y creo que siempre nos cuidan a los artistas de todas las disciplinas me encanta este ciclo porque permite conocer a los otros artistas que estamos todos acá pero uno siempre añora yo veo programas de Santa Cruz y se me caen las lágrimas por más que estoy feliz donde estoy me encanta lo que hago tengo otras posibilidades de crecimiento acá pero la Patagonia atraviesa y es difícil de olvidar muchísimas gracias por todo les mando un abrazo a cada uno de los que nos ven y apoyen el arte porque el arte es lo que queda bueno Lucía te agradecemos mucho tu generosidad que hayas elegido estar con nosotros y acompañarnos y hacernos conocer tu hermosa y vasta obra una obra en donde hay mucha dedicación investigación pasión sensibilidad y me parece también interesante destacar cómo expresás esto de esto de querer visibilizar las historias santacruceñas los relatos agradecemos entonces nuevamente les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos y bueno como siempre los esperamos en la próxima semana de charlas en casa con la presentación de un nuevo artista no se lo pierdan cuídense mucho no se lo pierdan 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 no se lo pierdan